Si hablamos de lo que nos dejó esta pandemia a lo largo de un año y medio, bueno, hay actividades que se vieron reducidas y afectadas notablemente y una de ellas precisamente fue el teatro. Por eso comienzan nuevamente a flexibilizarse algunas cuestiones y el teatro vuelve a escena. Los actores que tanto necesitaban volver a pisar las tablas vuelven a la escena, en este caso en Río Cuarto. Por eso estamos en contacto con Franco Morán, quien es el representante del Instituto Nacional del Teatro. Fije bien, Franco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy contento por estar charlando con vos, Eli. Muy agradecida también por el espacio. Sí, lo has dicho correctamente. Franco, bueno, seguramente durante todo este tiempo de pandemia el teatro se ha visto muy afectado, los actores, los artistas y toda la gente que está afectada dentro de este trabajo de las artes escénicas. Contanos un poquito cómo transitaron este tiempo y qué es lo que se viene ahora con las flexibilizaciones. Bueno, Eli, como vos lo decís, el teatro, la actividad cultural que se desarrolla en términos de la presencialidad realmente ha atravesado una crisis como el mundo en general, sin memoria, una crisis global de estas características. El teatro, que es una actividad netamente presencial que implica ese ritual tan antiguo que es el encuentro entre los artistas y el público, bueno, sufrió realmente muchísimo, sobre todo sus trabajadores y trabajadoras del teatro. Realmente ha sido, bueno, la solidaridad, nosotros como Instituto Nacional del Teatro, además, ha tenido, sobre todo el aporte del Ministerio de Cultura y Nación, un refuerzo presupuestario para hacer compra anticipada de funciones, distintos planes, el plan Podestave en sus distintas ediciones para acompañar a grupos, a salas, a espacios, para poder ayudarlos en momentos que no se podía realizar las funciones. Así que, la verdad que ahora estamos muy ilusionados, muy contentos, muy entusiasmados de empezar a recuperar ese tiempo perdido, recuperar la magia del teatro, el placer que implica poder encontrarse en una sala junto con otros espectadores y con la producción artística de Córdoba, que obviamente es muy importante y muy interesante que seguramente este fin de semana próximo en Río Cuarto vamos a tener una muestra que, bueno, como vos mismo decías, sea como una especie de punto de inflexión a otro momento pospandémico que ojalá se consolide, obviamente, porque como todos sabemos hay cuestiones epidemiológicas que todavía no están claras, pero bueno, esperemos que esto, en este caso con intervenciones escénicas en Río Cuarto, empecemos ya un punto de que las obras y sobre todo el público retorne a nuestras salas. Contanos un poco qué es lo que se va a estar presentando en Río Cuarto, qué días, los horarios, si tiene algún costo, cómo podemos participar. Bueno, esto vamos a tener ocho funciones, cada función tiene un público particular, destinatario, hay cosas para todo público y para, prioritariamente, para niñas, y también hay otras propuestas para adultos, se van a desarrollar entre el 24, el 25 y el 26 en salas públicas y también en la sala independiente Mascamiento de la localidad de Río Cuarto. El viernes tenemos dos funciones, el día sábado tenemos tres funciones y otras tres funciones para el día domingo. Los horarios también tienen algunas pequeñas posibilidades en función de las posibilidades de cada persona asistir a un espacio o a otro, hay para elegir. Empiezan la mayor parte a las 19 horas y una segunda función a las 21, en el caso del día viernes, con la primera función a las 19, en el Teatrino de la Trapalanda, con la obra Caminito entre Cartas, que es el grupo Teatro Piedra Libre, y a las 21 horas, en Mascamiento Teatro, con el grupo La Fuerza, la obra, Las Fuerzas, que es muy interesante porque es de danza-teatro, que también es para seguir ampliando, pensando que hay una diversidad de públicos. Después vamos a tener en el Leonardo Fabio, el sábado, Un Gato a Raya, que es para niñas a las 18 horas, a las 20, 30, Teatrino, también en el Teatrino, Mundo Abuelo, una obra muy interesante de aquí, de Capital, como también en el Viejo Mercado, a las 22, 30, Fiebre Guacha, y así el domingo con tres funciones más, Esplanada del Viejo Mercado, a las 18 horas, con las hijas de Susú, con una obra también para todo público, a las 19 en el Viejo Mercado, Abrazarnos Duele, de la Comedia Cordobesa, que también con el esfuerzo, obviamente, de la Municipalidad de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura, hemos construido esta programación, y vamos a cerrar con una obra muy interesante, que se llama 75 Puñaladas, es un policial, en el Teatrino también, el domingo a las 21 horas. Bien, ¿tiene algún costo las entradas? ¿Dónde podemos conseguir? Seguramente será con aforo, así que la capacidad limitada, seguramente, de los diferentes teatros de Río Cuarto. Sí, muy importante tu pregunta, las entradas son totalmente gratuitas y va a implicar que una hora antes se acerquen los espectadores a cada uno de los espacios a retirar su entrada, para comprometerse así con después acceder a la obra. Los aforos van a estar, obviamente, en cuidado todos los protocolos, pero además con la nueva noticia reciente del día de hoy, que se han ampliado los aforos para este tipo de actividades, porque, obviamente, el teatro con tapabocas cada uno y con una distancia es muy seguro, así que, bueno, seguramente, si todo sale bien, y gracias también a la ayuda de ustedes, vamos a tener una jornada puro teatro y van a estar las salas repletas, así que, obviamente, les pedimos a todos que una hora antes exacta, nadie se demore, pasen a retirarla de atrás, en la misma sala de la obra que vayan a elegir. Toda la programación, obviamente, la pueden encontrar en nuestras redes sociales del Instituto Nacional del Teatro Representación Córdoba, que lo buscan con arroba córdoba.inteatro, o bien en las redes sociales de la Fundación Cultural de Río Cuarto, el Área de Cultura, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, ahí van a estar todos los horarios, toda la información de las obras para este fin de semana. Bueno, seguramente habrás tenido contacto con los actores, con quienes vuelven a pisar las tablas, bueno, cuál es la sensación y qué es lo que dicen, ¿no?, al volver a presentar estas obras así, con público, ya no más con streaming o otras plataformas que se estaban utilizando en este tiempo de pandemia. Bueno, mirá, nosotros venimos desarrollando este ciclo de intervención escénica, pudimos hacer algo al aire libre entre abril y mayo, y mirá, yo no me dejo de recordar que en muchas de esas funciones realmente había un nudo en la garganta y un picazón en la nariz, en muchos de los casos, cada vez que terminaba una función, porque muchos de ellos habían pasado más de un año y medio que no habían actuado. Entonces, la realidad, como para hacerte sintético, es ese nudo, como a mucho público también, que después de mucho tiempo pudo volver a un teatro, o en muchos casos a una plaza, a compartir de esto que es tan necesario como un punto de encuentro, y nos permite volver a regularizar todas las actividades que tenemos que implican la presencialidad. Y, como te decía hoy al principio, el teatro inevitablemente es un encuentro de humanos con humanos, a compartir historias, a compartir, a gozar un poco de la actividad artística, a reflexionar con las historias que nos proponen los actores y los dramaturgos, así que yo creo que esto va a pasar sin duda el próximo fin de semana, cuando se abre y se cierre el telón de parte no solo de los artistas, sino sobre todo de los espectadores. Seguramente así va a ser y va a ser un éxito, porque todos estamos esperando volver a la normalidad de alguna manera, y poder volver a disfrutar de distintas obras teatrales, de todo lo que tiene que ver con el arte, no solamente con el teatro, con los espectáculos. Se extrañaron durante todo este tiempo, se extrañaron muchísimo, así que todos invitados para este fin de semana en la ciudad de Río Cuarto, presentando distintas obras de teatro para todos los gustos, para todos los géneros. Los niños también están invitados a participar. Recuerden, una hora antes, retiran la entrada en el teatro, y por supuesto, con todos los protocolos sanitarios vigentes hasta el momento, para estar seguros dentro de las salas teatrales. Un gusto haberte tenido Franco en el día de hoy, y a seguir, a seguir obregando por el teatro, para que puedan volver los actores a actuar, que es lo que tanto necesitan hoy por hoy. Muchas gracias, Eli, muchas gracias a Activa. Les dejamos un abrazo grande, nos encontramos el fin de semana para poder abrazarnos, con distanciamiento, con cuidado, con tapabocas, pero sobre todo a empezar este proceso de reconstrucción de nuestro país, de nuestra cultura, que tan necesario es en estos momentos. Así que muchas gracias, y nos vemos pronto. Nos vemos el fin de semana, si Dios quiere. Hasta luego, Franco. Hasta luego, gracias. Bueno, y así pasaba. ¿Nos vemos, Franco? ¿Qué nos contaba? Franco Morano nos contaba un poquito de todo lo que se viene para Río Cuarto este fin de semana, para no dejarlo pasar. Recuerden, una hora antes, si están en el teatro, retiran la entrada, con tapabocas, con protocolo sanitario, van a poder disfrutar de diferentes obras de teatro, distintos horarios también para los niños. Así que entren a la página, allí van a tener toda la información y a disfrutar el fin de semana a pleno teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!